Alerta latinos en Estados Unidos. No cometas este error cuando vayas a un restaurante o discoteca. Muchas personas que van a disfrutar de un rato agradable a un establecimiento comercial, al final pagan con su tarjeta de crédito y a la hora de firmar el recibo de pago, lo dejan en blanco o no llenan todos los espacios. Por lo general, en Estados Unidos hay un ambiente de confianza y buena fe. Sin embargo, ciertos empleados inescrupulosos ven esto como una oportunidad para cobrar más por el servicio. Y son muchos los casos que se reportan ante las autoridades, pero aún más los que no se reportan porque el cliente no se dio cuenta, donde modifican el recibo y agregan propinas que ya estaban incluidas o que se dieron en efectivo. Como la notificación llega horas después o incluso al día siguiente, esta pasa como desapercibida, lo que le genera mucho dinero a estos empleados porque pueden poner desde 5 hasta 50 dólares, dependiendo del total de la cuenta, y en una noche esto puede generar hasta miles de dólares a costa de tu error. Lo bueno es que si llegas a darte cuenta, puedes llamar inmediatamente al 911 para informar sobre lo sucedido, lo cual llevará al arresto de los implicados y se abrirá una investigación contra el establecimiento. No dudes en hacerlo. Entonces recuerda que la próxima vez que vayas a disfrutar de una buena comida o unos cocteles exquisitos, debes pedir y completar toda la información en el recibo de pago para que no te saquen ese dinero extra. Si te pareció importante esta información, dale me gusta y comparte para que otros no caigan en el mismo error.